hola mi gente linda bienvenidos a mi canal mi nombre es ángela para los que no me conocen y hago vídeos acerca de cómo hacemos las velas aromáticas todo relacionado con velas el vídeo de hoy es súper importante y que a veces a mí también me pone a veces en duda este tema del volumen el tema del peso el tema de los recipientes etcétera acá les voy a dar un ejemplo yo compro estos dos recipientes que según candle science dicen que este recipiente es de 12 onzas si es es grande pero dice que acá cuánto o sea cuánto es que este recipiente realmente le podemos colocar de cera porque ustedes saben que la cera al expanderse da más volumen y también dicen acá que el volumen es a 11.16 onzas y para y sostiene solamente el peso de la cera que debemos colocar es de 8 onzas punto 5 o si le colocan un poquitito más son 9 11 en mi caso yo le coloco a todas las velas 9 11 eso depende de cómo uno las pese si ustedes por ejemplo pesan las velas cada vela que hagan no van al tanteo digámoslo así de que ok es tiene que ser dejar espacio para el pavilo tiene que dejar más o menos como 22 centímetros de la superficie a la de la cera a la superficie para qué para para colocar el pavilo y para que la llama no sobresalga el recipiente entonces si yo peso solamente el recipiente entonces ese peso va a ser más o menos 34 11 no entonces por eso es que es tan importante tener la báscula para poderlo pasar cuando esta vela por ejemplo tiene acá huele huele delicioso esta vela tiene la tengo acá la voy a pesar aquí y el peso que esta vela tiene es de total es una libra punto 3 a 16 11 03 una libra pesa pero en si la cera en sí es la vela en sí es yo no puedo decir que esta vela es de 16 onzas porque no lo es esta vela es de 9 onzas porque acá tenemos que tener en cuenta el espacio que dejamos ahí y que cuando echamos colocamos o echamos la cera en el recipiente la estamos acá pensando y es lo que da ahí 9 9 onzas porque estamos pensando el artículo el producto o sea es la masa de la cera cuando se pesa en la escala de onzas o ustedes la pesan en la escala de las medidas que ustedes usen miligramos etcétera entonces eso es ahora el volumen este es el peso porque el peso de la cera nada más y el volumen es el espacio que ocupa la cera al pesarse esos son temas un poquito para mí que tengo que pensar varias veces en la temática del peso y del volumen del producto pero acá en sí lo que estamos pensando es el volumen de la cera en sí ok porque a esta por ejemplo si la voy a pensar así también va a pesar en una libra punto 5 esta pesa una libra punto 5 con el agua que he colocado acá entonces si le cuando ya está como el agua no se puede secar porque no se puede la cera si se seca pasa de un estado de un estado a otro entonces simplemente cuando se seca la cera la tenemos que pesar exactamente a donde da lo que debemos dejar tomando en cuenta el espacio que tenemos acá y es lo que da entonces este recipiente que es de 12 onzas solamente tiene o podemos colocarle la cera de que es pesada y todo son 9 onzas en candor science por eso cuando uno compra o los recipientes ahí le dicen a uno acá y 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 es de 11.16 onzas, pero la cera en sí, sola la cera, sola la cera es en 8.5 o hasta 9, depende cuánto la llenen, pero no la debemos llenar mucho porque hay que dejarle espacio para el pavilo. Bueno, esta fue una pregunta también que me hicieron hace poco, que cuántas onzas colocaba, que el recipiente, que todo, entonces tenemos que tener eso en cuenta. Yo no puedo vender esta vela por 16 onzas como que es el peso que me da acá. Entonces, esa es la diferencia del volumen y del peso. Espero haber sido clara en este video y que le haya podido contestar las preguntas a las personas que me lo han hecho. Quiero también agradecer a todas, todas las preguntas, las inquietudes, las dudas, todo lo que me escriben. También me fascina, me toma tiempo en contestar a veces. Siento muchísimo, a aquel día vi todos mis mensajes y había personas que me escribieron hace un mes o dos meses y yo no había contestado. Lo siento, pero ¿saben qué? A veces me ocupo bastante, pero trato de contestar todos los mensajes. Si por una u otra razón no contesto uno u otro y pasa tiempo, tiempo, hey, mándame otro mensajito. Y te dije, hey, Angela, le he escrito tanto, tanto y no me ha contestado. ¿Qué pasa? No, eso no, eso al contrario, me hace feliz de que estén pendientes de mi respuesta. Y lo siento, a veces no las paso, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. En todo caso, gracias, gracias por su tiempo, gracias por apoyarme. Y esto para mí es muy chévere hacerlo y compartirlo con todos ustedes. Los quiero muchísimo. Cuídense, por favor. Reciban un besote y un abrazo bien, bien fuerte. Chao. Bye. Chao.